Con más fuerza Vengan todos a que se sirvan Vengan todos a que se sirvan El Runaucho y unos cuisitos El Runaucho y unos cuisitos Y que siempre con la chichita Y que siempre con la chichita De mi longo Todos dicen que ya es hora Todos dicen que ya es hora De que se haga mi matrimonio De que se haga mi matrimonio Con mi longo Bailen, bailen Todos juntitos Olvidando las pedas Vengan todos a que se sirvan Vengan todos a que se sirvan El Runaucho y unos cuisitos El Runaucho y unos cuisitos Y que siempre con la chichita Y que siempre con la chichita De mi longo Tu familia no puede verme Tu familia no puede verme Pero a pesar de todo eso Pero a pesar de todo eso Serás mío Y que siempre con la chichita Tú eres una chichita Con mi l Tox Y pues Tú eres una chichita La chichita ¡Gracias!